Ahí está el buen beatbox. Entramos los dos ahí bien. Se te da bien, ¿eh? Claro, ¿desde qué edad llevabas haciendo cosas de estas? Dilo, tres años, amigo. Beatbox, Great Dance, Rappear, ¿qué más? Graffini. Pero Beatbox y Great Dance, sí. Nada, tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estoy con Reno, chavales, que no es pata ni que el presente. Lo conocéis más ahí que a mí y es mi canal, así que con eso os digo todo. ¿Qué tal? Estás aquí por España, ¿no? ¿Qué planes tienes por aquí? Sí. Disfrutando el verano, ya competimos ahí contra Blonso y yo estaba acá en su evento, conociendo acá a España, esperando a romperla ahí en Valencia el 7 de septiembre. Bueno, te quería comentar un poco. Yo la verdad es que sabía que eras una persona muy conocida, pero es la primera vez en mi vida que he tenido esta experiencia de tener a gente en el hotel constantemente y tiene que ser algo súper agobiante. O sea, me agobia hasta a mí, que no están ahí por mí. ¿Cómo puedes llegar a vivir este impacto que has tenido los últimos años? Más en completo este último año. Es zarpado, hermano, zarpado. Por acá, por España, por Argentina, cualquier país que voy, hay gente ahí siempre, hermano, en todos los lugares, en mi barrio, fuera de mi barrio, en el centro, en provincia, donde voy, siempre hay alguien ahí tirando la jovena. Y acá siempre estoy ahí, gracias por la energía, para recibirlo a la mejor boca. ¿Has llegado a ocasionar algún tipo de problema en tu vida personal o similar? Porque sí que he visto que, bueno, vi una publicación, que no sé si ya no ha habido una entrevista o algo, que decías como que al fin y al cabo todos somos personas y es verdad. Y hay mucha gente, bueno, hay mucha gente que no lo ve porque ve simplemente la figura del artista y la complicaciones que hay por detrás. Tal cual, es que sí, hermano, somos personas como todo el mundo, tipo, nos tocó, hay gente que nos toca en un momento, hay gente que le toca en otro momento, hay gente que ya le tocó, entonces ahora estamos viviendo esta etapa que creo que es la más zarpada de todas, o capaz que no, capaz que sería la más grande. Seguro que sí. Pero tiene sus pros y sus contras, yo me trato de fijar más en los pros que en las contras, por suerte se está dando bien, estoy viajando, estoy conociendo países, estoy tocando afuera, estoy haciendo mi show, pero también la fama, yo, un montón de cosas, a no tener privacidad, a las intenciones de la gente, capaz que ya conocías antes, ya también cambia las intenciones, te empiezan a ver de otra manera, todos quieren ganarse una parte de algo todo el tiempo, pero igual son cosas que también hay que manejar, como todo, hermano, tiene sus pros y sus contras, si no te fijas en las contras, es problema tú y sus hermanos, yo me fijo en los pros y tal, todo eso. Claro, y el futuro, ¿dónde lo proyectas? Porque, bueno, actualmente vas, si no me equivoco, lo estoy mirando por día con tu padre, que por cierto, luego la haré otra entrevista, así que están atentos también, estás quinto en la FMS, tienes objetivo de llegar al segundo corte, ¿te gustaría estar compitiendo en la FMS Internacional? Sí, a mí, para mí me encantaría, hermano, y más porque es ahí en Argentina y en México, eso, ¿no? Sí, sí, o sea, bueno, sería México y Chile, la seguida. Ahí va, ahí va, bueno. Sí, igual estar donde esté, para mí es una buena oportunidad, hermano, feliz, si se da, se da, si no se da, se dará en otra ocasión o por algo que no se dará, yo siento que todo pasa por la normal, hermano. Y nada, sí, sí, afuera, ahora estamos ahí en la FMS, metiéndole, tampoco estoy concentrado, ni entrenando, ni con una meta, porque siento que cuando te pones metas, como que te limitas, vos tenés que saber, lo puedo hacer sin meta, así, si voy a hacer esto, hacerlo y va a salir, las cosas salen solas. Hay algo que me impresiona mucho de tu trayectoria dentro del freestyle, y es que empezaste igual siendo un watching con un perfil muy, por ejemplo, modo Red Bull, y tu evolución ha sido totalmente distinta, porque hay muchas personas, por ejemplo, que en su época, tu manera de rapear igual ha comparado un poco a la de Force hace años, pero es como que, por ejemplo, Jorge, se ha evolucionado de una manera muy, muy completamente distinta a la tuya, ¿cómo has podido evolucionar de esa manera? Yo creo que es también por cómo cambio mi personalidad, porque tenía 14, ahora tengo 17, pasas por muchos momentos de tu mente, de que cambiás, yo soy otra persona, hermano, siento que soy otra persona que hace tres años, y creo que eso también lleva a lo que muestra en el escenario, a, no sé, a rapear más suelto, con más confianza puede ser, a pensar otras cosas, a no ir a adaptar a lo fácil, a... a hacer gritar al público nomás, sino a llenar una mía, a rapear con flow, a escuchar más música, creo que sea un montón de cosas, fuera de lo musical también, que se reflejan en el escenario, en los temas, en las batallas, en los shows, en todo, hermano. Algo que me sorprende mucho es que tú has superado una época de hateo, que creo que había hacia ti hace unos años, y ahora es como todo lo contrario, pero claro, entonces ahora la gente ve lo bonito, yo sé que ahí en el fondo ha habido una época, pues igual dura para ti, o en la que había muchos comentarios negativos hacia tu persona, ¿qué consejos puede dar a la gente que está pasando por un momento difícil para intentar superarlo y seguir hacia adelante? Hermano, los comentarios me tienen que chupar a un huevo, totalmente, totalmente, la gente, si te va bien, va a estar ahí, si te va mal, también va a estar ahí, tirando la buena o la mala, pero están todos ahí los haters siempre están ahí, los fanáticos siempre están ahí, la gente que no entiende nada, pero ve la batalla es igual, o escucha rap igual, está ahí, porque son públicos, de diferente manera, de diferentes realidades lo ven, pero son todos públicos, y el rap se ve al público también, hermano, si te fijas también en la mierda que te tira, te vas a deprimir, si te fijas en lo que estás haciendo bien vos, y en mirarte al espejo, y en perfeccionarte a vos mismo, vas a mejorar, hermano, no tienes que fijarte en la shit que te tira. Claro, un poco ya hablando de cara al año que viene, ¿hacia dónde quieres orientar tu futuro artístico? Porque he visto por ahí alguna parte que igual te estás replanteándote, perdón, dejar un poco las batallas de lado, sentarte más en la música. Lo que me pasó es que con este boom de las batallas en Argentina, internacionales, y todo eso tuve que dejar la música de lado, porque mucha dedicación, son viajes, es... Ya, te entiendo. Tener eso, competir, poner la cabeza, el pecho ahí, la presencia, entonces no puedes dejar para que llegue a las dos líneas, quiero mantener las dos líneas de la música activa, estoy conociendo productores, planeando temas, haciendo fitness internacionales con gente de España, de todos lados, hermano. Estoy como quiero no dejar de lado una cosa por hacer la otra, sino poder mantener las dos líneas paralelas. Claro, pero bueno, yo creo que al final, o sea, sí que viendo un poco perfiles anteriores en Argentina, como igual Duki, Echo, Pablo Londra, yo creo que si el día de mañana, por ejemplo, apostaras por la música, seguro que te iría bien, incluso si apostaras por las batallas también, así que al final, pase lo que pase, vas a estar ahí en el top. Si por algún casual, que bueno, vas a ir a la Red Bull, si no me equivoco, si por algún casual ganaras a Red Bull, ¿cambiarías tu enfoque en esto o seguirías pensando de la misma manera? Y yo quiero ganar a Red Bull por un sueño más que tenía desde Huachín, si no, ahora como que tampoco muero por ganar una Red Bull, ni es lo que estaba pensando, estoy con la cabeza en otra cosa, pero como que miro hacia mi pasado, o sea, que quería yo con 12 años, con 8 años, veía la Red Bull de España, la de acá de 2007, 2006, y siempre desde Huachín hubiese querido ganar una Red Bull de grande, entonces nada, me lo debo a mi hermano. ¿Cómo se ha vivido en la GMS el retiro de Wos y de Dani? Más allá de lo que te haya podido afectar, gracias a su ausencia, tú has podido seguir en la GMS. ¿Cómo se ha vivido en sí entre los participantes, las jornadas? No, es distinta, pues cambia la gente, tipo entran dos nuevos, se van dos nuevos, que esos no van a ser iguales que los anteriores, pues todas las personas son diferentes, pero yo el evento lo sigo disfrutando de la misma manera, capaz que no, como no están malos los pibes, no los veo tanto ahora al Wosito y al Dani, al Dani no los veo hace un montón, al Wosito ahora vamos a estar ahí en Paraguay igual dando shows, nos cruzamos como todos, pero ya no rancho tanto con ellos, capaz yo también la GMS la uso para eso, para volver a ver a los pibes, no lo vi, no lo vi en el Quinto Escalón, ni a Dani, ni a MKS, ni a Klam, ni a nadie, y nada, está bueno, está bueno compartir hermano, y está bueno compartir con gente nueva también, que entró en la Chito, al Sub, al Sub no lo conocía, al Tocapo también, está buenísimo hermano, estar renovando ahí. Vale, pues nada, hasta aquí, no te quiero robar más de tu tiempo, muchísimas gracias a todo el mundo por ver la entrevista, gracias a ti de corazón, que bueno, yo tuve la oportunidad de conocerte y la verdad es que he de decir que eres una persona muy buena y se ve que eres muy chico, porque igual a tu edad hay muchas personas, muy buen chico, que en España significa como buena persona, porque igual a tu edad a priori la gente piensa, bueno, igual se le ha subido o lo que sea, pero para nada, un tipo re humilde, muy buena persona, así que nada, chavales, dadle like, seguidle su Instagram, por aquí tenéis también una entrevista que le habré hecho a Mister Ego, dadle click también y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau, chau.